Buenas noches, sé que esto me va a traer muchísimos problemas, seguramente voy a recibir aprietes, carta documento, me van a llamar a declarar en la semana, no tengo problema. Posiblemente me lo desmoneticen también el video como cada vez que tocamos un tema sensible. Me chupo un huevo, quiero hablar de lo que pasó con la barra brava de River, con esta interna ante los ojos del mundo, con este acto de cobardía de unos asesinos que lanzaron dos bengalas navales de una tribuna a la otra. Vergüenza y repudio total lo que ha sucedido en el Estadio Monumental con 70.000 personas, con niños, con gente grande, con familias, con embarazadas y ustedes asesinos de la barra de River no tuvieron mejor idea que demostrar su liderazgo, su poderío dentro de una tribuna lanzando dos bengalas navales con todos los problemas y con todos los muertos que ya tuvimos en la República Argentina, producto de esta situación recuerdo el caso de Basile en la cancha de Boca, de una tribuna a la otra, se le clavó en el pecho y mataron a un tipo. En un recital de la Renga mataron a un pibe también, el asesino fue nueve años a la cárcel. Y acá de milagro no hubo un muerto porque una de las bengalas atravesó la Centenario en un claro mensaje mafioso desde la Sibori a la Centenario, de la barra oficial demostrando que están, que nunca se fueron, a la Centenario donde habitualmente para la facción disidente sin entender o entendiendo que esa bengala se le podía haber clavado a una persona que no tenía nada que ver con la barra. Insisto, si se quieren matar, saben qué muchachos, mátense, júntense en un campo y mátense todos contra todos y que no quede nadie. Ahora la gente común no tiene la culpa de esta interna feroz que hay en la barra de River. No los quieren, háganse cargo, no los quieren, los putea todo el estadio porque son cobardes y porque ahora también son potenciales asesinos. Quedó demostrado con lo que pasó hoy. Gente, yo le pido a la dirigencia de River, sé que en la semana estuvieron trabajando bien para que no ocurra alguna de las cosas que estuvieron ocurriendo donde yo entiendo que hay dirigentes que son honestos, que son leales y que son laburantes. Y hay otros que ponen un huevo en cada canasta y que hablan con una barra, hablan con la otra y son los peligrosos. Entonces hay que dividir la dirigencia de River. Yo no quiero decir trabajan todos bien o trabajan todos mal. Hay dirigentes de River que están preocupadísimos por la interna de la barra que levantan el teléfono, que llaman, que hablan con la seguridad, con la policía y que están en permanente contacto con los organismos de seguridad para intentar que esto no se desmadre porque en cualquier momento River tiene un muerto. Lo dije en su momento y me pintaron las paredes de mi casa. River va a tener un muerto en cualquier momento y ojalá que esto no ocurra a la vista de todo el mundo porque el muerto puede ser un inocente. Eso es lo grave. Después, si el muerto es parte de la barra, son la regla del juego. Mátense entre ustedes. Ustedes eligieron este camino. ¿Saben qué? Mátense entre ustedes. Yo, la verdad, lo voy a contar. Por supuesto, el día que esto ocurra, quisiera que no haya muerto. Pero si tiene que haber, lo único que pido es que no sea un inocente, que no sea un pibe o una piba que va a ver un partido de fútbol que junta el mango, que va a la tribuna a Centenario porque le tocó la Centenario y de repente una bengala marítima que alcanza 400 metros en un descontrol total demostrando que evidentemente fallan los controles, fallan los cacheos o también fallan los empleados infieles de River. Hay dos opciones. O la bengala durmió en el Estadio Monumental o le ingresaron por alguno de los controles. De cualquier forma, esto es una locura. Entonces, o se hace cargo alguien de la seguridad, un dirigente, la policía y todo termina ¿dónde? En la justicia. No puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra. Esto lo venimos denunciando desde hace tiempo. El partido pasado engancharon a varios barras de River con derecho de admisión, entraron y salieron y hubo algunos que incluso viajaron a Salta al partido con la Ferrer. Es una joda la barra de River. Están demostrando poder. No rompan malas bolas con los bombos y las banderas. Eso es una excusa para demostrar el poder que siguen teniendo dentro del club porque hay dirigentes que todavía lo bancan y porque aparte tienen la venia política y porque se están haciendo dueños nuevamente de la tribuna en grupo. Insisto, son varias cosas que pasaron. Por lo chiquito, ya de entrada tiene que recibir una sanción River que son las bengalas, las estrellitas. ¿Cómo entraron todo eso? Hubo pibas a las que le revisaron el corpiño a ver si no tenían un cuchillo. Las carteras de las mujeres, los nenitos, todos revisados en la cancha y si uno dice y la verdad que está bien ¿y la barra qué? ¿Cómo entras una estrellita, una bengala o toda la pirotecnia? ¿Cómo hicieron? ¿Durmió en el club? Alguien lo va a tener que explicar. ¿Cómo puede ser que hemos naturalizado de... Y che, ganó Boca en la cancha de River y bueno, que se jodan los jugadores. Los cagaron a piedrazos. Quedrazos, bueno, mala suerte, ¿qué va a hacer? No viejo, no puede pasar eso. No puede pasar, pero no me importa Boca si ganó, si perdió, ya no me importa. Quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de la locura que estamos viviendo que hemos naturalizado todo y mucho más cuando pasan este tipo de situaciones donde no hubo un muerto de milagro. No hubo un muerto porque esa bengala pasó de largo y atravesó toda la cancha. El que estuvo en el estadio, que comente abajo y que me diga si no vio la bengala. El que no la vio es porque estaba boludeando con el celular porque estaba en otra. Pero la vieron todos. Puse dos mensajes en Instagram y empezaron a llover los mensajes. Es una locura, no entendíamos lo que estaba pasando. Pero claro que nadie entendía lo que estaba pasando porque estas cosas no pueden ocurrir en un estadio de fútbol porque es peligrosísimo. Entonces hay que ponerse los pantalones largos, hay que preguntar, hay que consultar, hay que informarse, hay que darse cuenta que River tiene un montón de cosas lindas pero también tiene el flagelo de la barra. No se pueden hacer los boludos de lo que la barra no existe. Como dijo Don Ofri algún día, no sé, que en River no hay barra. Sí, Don Ofri o hay barra. Mirá cómo hay barra en River que de una tribuna a la otra lanzaron un mensaje mafioso adelante de todo el mundo en el partido más importante del año diciendo, ¿sabés qué? Nos chupa un huevo. Nosotros hacemos lo que queremos porque acá mandamos. Y ese es el mensaje mafioso. Entonces en River sí hay barras y la barra de River está dividida. La facción disidente que muchos dicen que no, que no son los del oeste porque ahora los del oeste están con un grupo del oficial y la oficial partida en cuatro. Entonces, ¿quiénes fueron? Que se hagan responsables. Primero identificándolos. Calculo que no debe ser tan difícil con las cámaras de seguridad. Es decir, ¿este tipo es el que tiró la bengala? Bueno, ¿este tipo va preso y va a tener que contar quién fue el que le habilitó entrar esa bengala? Porque acá no hay un responsable. Acá hay muchos responsables de que la bengala entró hasta que la bengala salió. Entonces se van a tener que hacer cargo y los dirigentes de River van a tener que autodenunciarse. Si tienen las cosas claras van y se autodenuncian y dicen, ¿saben qué? Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Entonces nos denunciamos y vamos a declarar y que se haga cargo y que caiga el que tenga que caer. El problema es el que está sucio, no es el que está limpio. El que está limpio va a declarar. Llámenme a mí si quieren. Si yo sé todo de la barra de River, llámenme a mí. No tengo problema en ir a declarar. Llámenme de una vez. No tengo problema, viejo. Voy y les cuento como le conté a los dirigentes de River, como le conté a la gente de la seguridad que estaba en pelotas total, como le cuento a la policía. Sé más yo que ustedes. Déjense de joder. Yo soy un periodista que graba videos. Tengo más información que ustedes. Es una vergüenza. Y después la justicia que entran por una puerta y salen siempre por la otra. Entonces yo entiendo a los dirigentes que están desprotegidos. No se puede vivir así porque claro, los tipos te dicen ¿sabes lo que pasa? Metemos preso a un barra y a los dos días ese barra lo tenemos de vuelta en la oficina apretándonos. Entonces no se puede y tienen razón. Tienen razón. No tienen que convivir con los barras pero el problema en este país es la justicia. Los jueces, los fiscales levantan el teléfono y le dicen a los barras háganme socio a mis hijos en vez de meterlos en cana. Y eso no pasa en River. Pasa en todos los clubes. Hoy le toca a la barra de River y River es un club que lleva muchísima gente al estadio. 70.000 personas. Dicen que se quedaron 10.000 personas afuera. Naturalizamos haber llegado hasta la puerta del Molinete nuevamente sin entradas Quilombo en la previa del partido. Nuevamente Quilombo en la previa del partido. Viejo, es una locura. No se puede vivir así. Es como que bueno, ya estamos acostumbrados. Va a pasar esto. Ya lo sabemos, no tenemos historia. Y no es así porque la cancha de River es la más segura del país. Porque tenés libertad grudado donde Figueroa Alcorta te fuiste por Lugones por Cantilo tiene 10.000 maneras de desagotarse en 5 minutos la cancha de River y lo mismo para hacer 4 o 5 retenes desde Libertador hasta la puerta del Molinete en la Belgrano. Y no vas a tener a la gente sin entrada en la puerta del Molinete porque cuando lo tenés en la puerta al menor tumulto se te meten 200 tipos te tiran las vallas se pelean con la policía lo sé yo que hago videitos para YouTube cómo no lo vas a ver la policía déjense de joder entonces pónganse los pantalones largos empiecen a laburar de una vez por todo esto no es contra la dirigencia de River porque reitero sé que hay muchos que están laburando bien y que el tema los preocupa como también sé que hay otros que abastecen a la barra porque dicen bueno pero son mis amigos qué voy a hacer son mis amigos de un lado y del otro entonces yo no voy a dar nombres porque no soy vigilante que se hagan cargo los que saben a los que les estoy hablando y como me apretaron en la semana y no voy a decir nada no voy a decir quién nada cero hablo por teléfono con todos llámenme mándenme carta documento hagan lo que ustedes quieran no les tengo miedo pero no me considero guapo valiente simplemente creo que es justo contarle a la gente de River que va a la cancha que paga y que la pasa para la mierda las cosas que están haciendo ustedes lo que pasó en el Monumental esta noche fue gravísimo en el medio de un partido mirado por todo el mundo lanzaron una bengala náutica gravísimo gravísimo que de milagro hoy no estoy hablando de una persona fallecida que no tenía absolutamente nada que ver con la interna de la barra gente gracias y hasta la próxima